El presidente electo Jimmy Morales visitó este jueves Quetzaltenango, donde agradeció a la población el apoyo brindado. Además, se comprometió a trabajar para mejorar la salud, educación y seguridad. En su discurso, también dijo que buscará solucionar el conflicto que la empresa eléctrica de Xela mantiene con el INDE a causa de una deuda por energía. Morales afirmó que con el fin de contribuir al desarrollo de Xela apoyará al alcalde electo Luis Grijalva. Algunos exfuncionarios del Partido Patriota intentaron ingresar al Estadio Mario Camposeco, donde se llevó a cabo parte de la actividad, lo que ocasionó el malestar de algunos seguidores. Ante eso, el político señaló que en Guatemala hay trabajo, pero hacen falta recursos. La gira de Morales culminó en Totonicapán.